La primera lectura de hoy está tomada del capítulo número 26 de Isaías. Nos habla de una ciudad fuerte, firme, bien defendida, sólida. Isaías capítulo 26. El Evangelio está tomado del capítulo séptimo de San Mateo. Con lo cual surge una pregunta, porque ayer estábamos escuchando un texto del capítulo 15 de San Mateo, y ahora resulta que nos devolvemos y estamos en el capítulo séptimo de San Mateo. Eso como que no es usual. Dentro de la liturgia de la Iglesia, estamos acostumbrados a que más bien se lleva una secuencia, particularmente en los Evangelios, y ahora resulta que avanzamos y luego retrocedemos. Es como extraño. No es extraño. Digamos más bien que es una particularidad del tiempo de Adviento. Se puede decir que en el tiempo de Adviento, la voz principal la tiene la primera lectura. Y esto es único dentro de la liturgia de la Iglesia. Casi siempre en la liturgia es el Evangelio el que tiene la voz principal, la voz cantante. Pero en el Adviento, la Iglesia desplaza el centro de atención hacia la primera lectura. Porque es en la primera lectura, usualmente tomada de Isaías, donde aparecen las promesas. Y los Evangelios son escogidos siguiendo esa primera lectura. Si la primera lectura, por ejemplo, nos hablaba de un banquete, como fue el caso de Isaías 25, entonces luego la Iglesia encuentra aquel pasaje del Evangelio, Mateo 15, en el que se muestra que Cristo prepara ese banquete. Para el día de hoy, en cambio, si la primera lectura, Isaías 26, nos habla de una ciudad fuerte, ciudad preparada para aquellos que realmente confían en Dios, el Evangelio tomado, escogido, debo decir, del capítulo 7 de San Mateo, muestra como las palabras de Cristo, el modo de hablar de Cristo, es como una realización, una concreción de aquello que fue dicho en la primera lectura. Entonces, debe quedarnos claro que es la primera lectura, sobre todo de Isaías, la que nos va guiando, la que nos va llevando. Básicamente, lo que nos está mostrando Isaías es cómo todos nuestros bienes, cómo lo mejor de nuestras expectativas, cómo lo más profundo de nuestros anhelos, tiene una conexión con las promesas de Dios. Es decir, las promesas de Dios enlazan preciosamente con lo mejor de nuestros anhelos, con lo mejor de nuestros deseos. Ahí conecta la promesa de Dios con el anhelo humano. Ya eso es muy notable, porque eso quiere decir que de alguna manera Dios se ha pronunciado a favor nuestro. Sus promesas redundan en un bien para nosotros. Tenemos un Dios que busca nuestro bien, un Dios que construye nuestro bien. Pero luego, y esta es la parte más importante en el Adviento, descubrimos que esa promesa tiene su cumplimiento en Cristo. Por ejemplo, lo de hoy, Isaías habla de una ciudad fuerte, donde va a vivir un pueblo que tiene el don precioso de la paz. Y luego el Evangelio nos dice cómo esa ciudad fuerte, esa casa sólida, es la de aquellos que confían de tal modo en Cristo, que ponen en práctica a las palabras de Cristo. Entonces, la solidez, la estabilidad, la firmeza, que son cosas que el corazón humano desea, conecta con la promesa de Dios. Pero luego, la promesa que Dios nos ha hecho se hace realidad y se hace don en la persona de Jesucristo. De ese modo, el mensaje completo es que lo que en el fondo necesito, lo que en el fondo busco, lo que en el fondo espero, aunque yo mismo no me haya dado cuenta, se llama Jesús. Jesús. Él es lo que en el fondo estoy buscando. Tal vez yo no me he dado cuenta. Yo lo llamo, busco firmeza, estabilidad, paz, tranquilidad. O yo lo llamo, tengo hambre de verdad y de justicia. O yo lo llamo, tengo deseo de recuperar mi salud, mi integridad. Pues eso que tú buscas, Dios lo promete y eso que tú buscas y que Dios promete se cumple en Cristo. Reconoce en Cristo la expresión más plena de tu anhelo y sobre todo reconoce en Cristo la respuesta más profunda. Lo que tú necesitas se llama Cristo, aunque tú mismo tal vez no lo sabes.